Bueno, hoy estamos a 18 de abril de 2024 en Neuradomáticas 1. No. Bien. Y ayer comenzamos formalmente, bueno, terminamos de ver lo que serían los diferentes tipos de funciones matemáticas, relaciones de cantidades cambiantes. Una cantidad cambia y como consecuencia del cambio es cantidad, otra cantidad cambia proporcionalmente de diferentes maneras. Desde cambios a través de relaciones proporcionales constantes, que cuando las dibujamos se dibujan líneas rectas, hasta otras en las cuales el cambio es proporcional pero no lineal o no dibujando línea recta. Se pueden dibujar diferentes curvas, diferentes líneas curvas, a veces solamente una sola curva, a veces varias curvas, como sucede cuando trazamos funciones trigonométricas. Y ahí una curva sube, luego baja, luego sube, luego baja, que es algo típico en las funciones trigonométricas. Hay algunas que bajan y luego suben, como las parábolas invertidas o las parábolas pongabas arriba, o sea el oído está por arriba, o puede estar el oído por debajo, entonces la función aumentaría la cantidad dependiente, llegaría a un máximo y luego disminuiría. En el caso de las funciones trigonométricas, pues puede subir, luego baja, y luego vuelve a subir, y luego vuelve a bajar. Pero como en el caso de una parábola, baja y luego sube, o sube y luego baja. Vimos otras, las heterbólicas, las heterbólicas, que las del libro de texto, vamos a decir, suelen ser funciones no lineales, son curvas, que puede ser que la curva suba suavemente y luego con una pendiente mayor, o que suba rápido y luego con una pendiente menor, o que disminuya rápidamente y luego lentamente, o que disminuya lentamente y luego rápidamente. Serían esas. Vamos a hacer como hemos hecho en otras ocasiones, vamos a escribir, o vamos a comenzar ya normalmente la sesión de hoy, siguiendo lo que empezamos a ver si el día de ayer. Vimos que en el caso de algunas funciones lineales, que curiosamente se dibujan, a partir de calcular o tabular funciones que parecerían, tal vez no lineales, sino curvas, tal vez parabólicas, como las de segundo orden, o donde x está elevado al cuadrado, recordemos que en la parábola x está elevado al cuadrado, pero ahí vimos una función elevada al cuadrado, pero que como se encontraba relacionada proporcionalmente con otra función, daba lugar a un tipo de función diferente, que son las funciones racionales. Si ven en su apunte de ayer, y me la dejan hasta para compararla, con lo que vamos a ver ahorita, la que vimos sería y igual a creo que era x cuadrada, segundo orden, sería una parábola aparentemente, x cuadrada menos 5x, ya sería un trinomio, más, ya sería un trinomio, un número constante, 4 o 4 por x a la 0, entre x menos 1, bueno, este crónomo negro también puede ser que ya llegó hasta aquí, lo voy a estar acá por un momento, y esto nos dibujaba una función aunque esto es de segundo orden y sugiere una función no lineal al estar relacionada como cociente sin dividida entre otra función esta como sería? lineal, sería una función de primer orden elevada a la 1 con una línea recta este sería el primer orden y sería entonces que ya la función racional de esta proporción entre la de segundo orden y la de primer orden nos da finalmente una función lineal vamos a paralelar un poco en el espacio ya que se quita inútilmente f de x sería lineal esto lo confirmamos porque esta la factorizamos y llegamos a darle a esta función la misma forma que una función que si fue lineal que sería cual fue? x menos no tengo yo la factorizada x menos 4 x menos 4 y esto es lineal lineal esta y estas son lineales esta se obtiene a través de la factorización de la función racional original pero cuando graficamos es más tabulamos y graficamos esta función vimos que si x para esta fuera igual a 1 entonces y no estaba definida un valor de y cuando x es igual a 1 es decir no existe este valor de y cuando aquí x es igual a 1 y es lo que definimos como el límite de la función x cuadrada menos 5x más 4 entre x menos 1 pero tenemos que decir en qué condiciones cuando hay un no valor en y para esta función y así lo indicamos cuando x se acerca o tiende a 1 y el número de y que no existe este que no está definido lo indicamos aquí el límite de la función cuando x tiende a 1 tiene un valor que no existe y lo debemos indicar ¿cuál es? menos 3 el menos 3 es el que no está definido en esta función el valor de y no ha definido es menos 3 o sea este menos 3 en las palabras este no existe en esta función el de x igual a eso para esta función no hay un valor en y este valor de menos 3 no existe cuando x es igual a 1 decimos incluso una análisis cercana y más al 1 cuando x puede haber un valor de y si x vale un poco más que 1 decimos hasta 1.001 un milésimo cerca o cuando x se acerca a 1 100.99 o .999 o .9999 vamos a encontrar un valor en y para ese valor de x que se acerca al 1 pero no es igual a 1 porque si es igual a 1 y esto está definido si se acerca a 1 existiría o se acerca al menos 3 es así como interpretamos el límite de una función en un punto en un punto x coma y en cual punto x 1 y menos 3 en este punto el menos 3 no existe este es un punto en un sistema cartesiano en un sistema xd x sería 1 x sería menos 3 pero el menos 3 no existe en esta función eso fue lo que vimos ayer bien pero mencionamos que vimos otro tipo de funciones o hemos visto otro tipo de funciones en el curso hasta hasta la semana pasada no de hecho hasta antierta hasta el martes vimos diferentes tipos de funciones como por ejemplo ya lo ponemos porque la nube está valiendo que eso digamos ahora tenemos la función fd que es igual a y y esta sería otra función nacional vamos a trabajar con funciones racionales en este caso el numerador es un número constante 30 o podríamos decir 30x a la cera son dos formas de decirlo dividido entre o en el numerador tenemos 30x a la cera en el denominador tendríamos 5x cuadrada menos 7 no más 7 es el ejemplo que tengo ya apuntado 5x cuadrada más 7 ¿qué tipo de función sería? podemos darle varios nomás es una función racional porque es el cociente de dos funciones de otra forma la podríamos clasificar ¿qué tipo de función es por la potencia no sería potencial bueno el denominador es una función potencial ¿correcto? pero ese es el denominador este es potencial solamente el denominador del cociente pero pero esta función racional es de segundo orden no no solamente no solamente el numerador del cociente sino la función en su conjunto como función racional es de segundo orden ¿por qué? porque la potencia máxima a la que están elevadas todas las x ahí presentes es dos por eso es una función racional de segundo orden y esta también también es una función racional de segundo orden hay otras dos x una en un numerador donde está elevada a la cero y otra en el denominador donde también hay una x elevada a la cero multiplicando al 7 o multiplicada por el 7 pues nos queda nada más 7 7x a la cero será igual a 7 por 1 7 por 1 es 7 pues el segundo término de este binomio es el 7 el primer término es 5x cuadrada como la x está elevada a la cera cuadrada es una función racional de segundo orden ¿bien? toda la función además de también es de segundo orden el denominador ¿bien? en cambio la función que vimos ayer la que analizamos el día de ayer es una función racional de segundo orden donde lo que está formalmente en el segundo orden es el numerador no es el denominador pero ambas son racionales de segundo orden ambas porque la potencia máxima de todas las x presentes es 2 y 2 una en el numerador otra en el numerador pero ambas son entonces de segundo orden déjenme activar esto así ok bien bueno tabulemos x x y y uy quedó horrible quedó casi una parábola no sé hay híjole hoy amanece chueco ya quedó menos 5 ya quedó menos 5 comencemos con x igual a 1 luego x igual a 2 3 4 5 y quedemos hasta el 6 cuando x igual a 1 cuánto vale y tendríamos 30 entre 5 por 1 al cuadrado es 1 5 por 1 5 más 7 es 13 es 13 cuando x igual a 2 tendríamos 2 por 2 4 por 5 5 por 4 20 más 7 es 17 cuando x igual a 3 3 por 3 9 por 5 9 por 5 45 más 7 sería 52 cuando x igual a 4 4 por 4 16 16 por 5 6 por 5 30 6 6 16 6 y 3 9 serían 90 más 7 serían 97 30 30 entre 3 30 entre 13 O sea, el 5 fue mi primer error Ok, 30 entre el denominador 30 entre 13 da Sí, lo debimos saber Va de nuevo 1 por 5 5 más 7 13 Será 30 entre 13 No era 13 30 entre 13 es como 2 punto qué 2.30 2.3 ¿Mato? Ah, sí, es cierto A ver, va de nuevo Es este 5 más 7 12 ¿Por qué dije ese? 12 30 entre 12 2.5 Ustedes están siguiendo Vamos nosotros por la ventana No, profesor Qué bueno Este, que no nos siguen por ahí Ahora sí es 2 Decíamos 2 por 2, 4 Por 5, 20 Más 7, 27 30 entre 27 Es 1 punto qué 1.2 1.1 1.1 Vamos a ver 3 3 por 3 9 Por 5 45 Más 7 52 3 entre 52 Ahora sí 0.6 0.6 0.6 ¿De dónde anda? 4 4 por 4 16 Por 5 ¿Qué era 93 50 y qué? No, sí Bueno 87 37 30 entre 87 ¿Cuánto es? 0.34 0.3 Aquí era 12, ¿verdad? Me dijiste 1.12 ¿Cuánto es? Sí, sí Ok, sí No, nada más Es que me estaban 12, 6, 3 O sea, la mitad Y la mitad Y la mitad Más o menos 12 La mitad sería 6 La mitad sería 3 Este debe ser como 0.2 0.1 ¿Qué? No 0.2 Ah El que sigue sería 0.1 6 por 6 36 Por 5 187 187 187 30 entre 187 ¿Cuánto? 0.1 0.1 Ok, 0.16 ¿Se fijan cómo va? Oye, ¿cómo va? Mi ritmo Menopagosa Mulata Totalmente Seventis Carlos Santana Jalicidense Del mero Guadalajara Carlos Santana Oye, ¿cómo va? Y Vamos a Cumulata X Y Tam, tam, pataca Tam, tam X Y ¿Cómo va? Vamos a decir Que 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Correcto? Aquí podemos que sea 1, 2, 3 Estoy empezando desde aquí 2 y medio 2 y medio ¿Cuánto? Cuando X es igual a 1 Cuando X es igual a 2 Sería 1 Aproximadamente Cuando X es igual a 3 Sería 0.6 Como la mitad Arribita de la mitad Luego Por aquí Luego por acá Luego por acá Nada más para Enero 7 Con 7 ¿Cuánto es? Sería 0.8 0.12 0.12 O sea, sigue por aquí Cercando al 1 Arribita del Punto 1 Digo Calcule un punto 5 X igual a punto 5 Para tener un valor Por Hacia el 0 Y más que acá Al 0 ¿Cuánto da? 3.66 3.66 Está entonces Aquí a la mitad El punto 5 Estaría como por 3.66 Como por acá ¿Qué forma tiene? No es una recta Es una curva Que baja, baja, baja Se parece a una Intérmola Ok Vamos a ver Vamos a aumentar Mucho el valor de X ¿Qué les parece? 10 Está todavía un poco cerca Pero como calculen 10 Déjenme quitar aquí El intervalo Lo voy a poner abajo Parece un intervalo Se parece Hablando de las secciones Cónicas Que vimos Previamente Con 10 ¿Cuánto vale el Y? Cero punto Cero Cero Seis Entonces Se acerca Al 0 Aquí tenemos el 0 En Y ¿Correcto? Vamos a aumentar Más el valor de X Seríamos A ver Aquí sería 7 8 9 10 Ahí sigue Bien Ahora Normalmente Cuando hace o no Eso Corta aquí Pone un par de rayas Y le pone aquí El siguiente número Que sea 100 Lo aumentamos bastante Estamos Por acá Si aquí son 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Por acá X Igual a 100 ¿Cuánto vale Y? 5 999 Por 10 A la menos 4 Ah A la menos 4 Entonces sería 0 1 2 3 4 0 Y en la quinta Posición 9 Vamos a ver Se acerca Al 0 Pero no es 0 Es 0 Punto 4 0 Sin 9 Vamos a acercarnos Más Aquí están 10 10 veces esto O sea Estamos Allá Por el estacionamiento ¿Sí? No mentiras No estamos Por allá Por el edificio Nuevo Que estamos Algún día Lo terminarán Es 5 1000 X Igual a 1000 Menos 5 A la potencia A la potencia Es negativa Por 10 A la menos 6 0 Punto 0 0 1 2 3 4 5 6 0 Y luego Es negativa ¿Sí? Se acerca Al 0 Pero no llega Al 0 Y se Está formando Una línea Prácticamente Paralela Al eje De X A esta línea Paralela Esta línea Que continúa Para allá Que es paralela Al eje De X Le llamamos Asíntota Una asíntota Es una línea Que forma Parte de una Curva Porque no es Una línea Recta Es una curva Que parece Recta Parece recta Y es paralela A alguno De los ejes Cartesianos A X O A Y En este caso Como es paralela Al eje X La asíntota Le llamamos Una asíntota Horizontal Porque es paralela Al eje de X Que X E igual a un millón Uno Por diez A la seis Un millón Un uno Y seis cerros ¿Cuánto vale Y? Seis por diez A la menos doce Lo puede poner así Seis por diez A la menos doce Quiere decir que son Cero Junto Sí Once cerros Y el seis Once cerros Y en la posición doce Está el seis No es cero Esto No es Igual A cero Se acerca Al cero Al cero Pero no es cero En otras palabras Hemos encontrado Que la función Treinta Entre cinco X cuadrada Más siete Tiene un límite Cuando X Se acerca ¿A cuál valor de X? Quintal ¿A qué valor de X? 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 Gracias.